Música 19 estudiantes de la Escuela Agua Blanca ubicada en la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra aprendieron a través de un taller ambiental como ahorrar agua, como proteger la fauna y la flora de la región, como reciclar y que se hace en caso de un hallazgo arqueológico. Es importante que los niños tengan una dimensión más amplia de todos esos problemas, puedan generar ideas. Nosotros podemos orientarlos para que podamos buscar soluciones que permitan proteger el medio ambiente. Durante el taller ambiental, los niños aprovecharon sus cualidades artísticas para representar a través de un dibujo lo aprendido en esta jornada. Música Me gustó porque hablan del medio ambiente para que no lo maltratemos. Nos enseñaron que debemos cuidarlos ni maltratarlos. El nombre del dibujo es no contaminar el medio ambiente. Una niña estaba triste porque está dañado el medio ambiente y la niña podía buscar ayuda contra las otras unidades de la ciudad para que le ayudara a que no se dañara el medio ambiente. Estas actividades se han convertido en una excelente herramienta pedagógica que les enseña a los niños al valor del cuidado por la naturaleza. Música Los beneficios que reciben los estudiantes con estos talleres, pues la verdad, son súper interesantes porque una, sobre la protección del cuidado ambiente y ayudan a repasar una mecanización de lo que nosotros venimos trabajando. Con estos talleres, los niños aprenden y se convierten en multiplicadores del mensaje de preservar y respetar el medio ambiente. Música Música Música